Muy buenos días. Primero que nada, darte la bienvenida. Muchas gracias. Un placer el reencuentro y, por supuesto, a todo el equipo que este año va a estar acompañándonos en las mañanas. Muchas gracias, Vicente. Muy amable, muy amable. Bueno, si le parece, comencemos por este tema que estábamos comentando antes de darle la bienvenida. La situación de la pandemia acá en nuestro país. ¿Cómo está evaluando usted qué análisis hace de la situación actual? Y en base también tomando en cuenta a los últimos anuncios del gobierno con la reapertura de las fronteras para los uruguayos y los residentes en nuestro país, con las medidas que se han mantenido. Pero acá le quiero preguntar, ¿usted considera que tendría que ser más estricto el gobierno en cuanto a la disminución de la movilidad o a las medidas que se aplican para contener precisamente situaciones que pueden dar a contagios? Me refiero, por ejemplo, al tema de la apertura de los locales gastronómicos que quedó como una potestad de los gobiernos departamentales. También en el tema del transporte público y también en el tema, sí, de las fronteras. ¿Usted cree que se podría hacer más? Porque uno camina por las calles y al aire libre, honestamente, muy poca gente usa tapabocas, pese a que es una exhortación, una recomendación del gobierno, no es una ordenanza. Y uno ve en esta temporada de verano aglomeraciones. Es claro que las autoridades están trabajando en disolverlas, pero igual en la calle al aire libre la situación puede generar preocupación cuando uno la observa detenidamente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero decirles que he acompañado y acompaño con mucha convicción el manejo que ha tenido muy especialmente el presidente de la república, acompañado en el asesoramiento por prestigiosísimos científicos uruguayos, el Ministerio de Salud, en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Si uno observa cuál fue el comportamiento social, cómo fue considerado este tema a nivel país, evidentemente si observamos el panorama regional y el mundial, aquella tarde en que el presidente de la república nos habló directamente a los ciudadanos, hablando del concepto de esa libertad responsable, marcó un camino que en perspectiva histórica permitió que en esa exitosa convocatoria los uruguayos entendimos lo importante de nuestra conducta y fuimos deteniendo el ingreso de la primera hora por muchos meses, lo que permitió un acompañamiento en el momento más crítico de un sistema de salud que se fue preparando y nosotros mismos como ciudadanos acompañar el proceso. Obviamente hay distintas etapas, como dicen los especialistas, que pasan también por una suerte de cansancio de las sociedades, de todo lo que implica encierro, limitarnos nuestras actividades, pero también es verdad, y lo estamos viendo mucho en Europa, yo este fin de semana me dedicaba especialmente a ver la reacción de sociedades que fueron precisamente muy limitadas en su movilidad y realmente con medidas muy duras, están saliendo a las calles reclamando porque están cansados del confinamiento y todos sabemos lo que significa el confinamiento de una sociedad. A veces, obviamente, se habla de los efectos económicos de la pandemia, pero también los efectos de la salud dental, ahora que yo estaba escuchando una excelente entrevista que ustedes hacían. Bueno, yo creo que se ha seguido el camino correcto y en realidad lo que tenemos que seguir haciendo es asumiendo todos la importancia del cuidado personal para cuidarnos entre todos y seguir insistiendo con las advertencias, con cuáles son las medidas que tenemos que asumir para cuidarnos, pero me parece que ha sido por demás exitoso el camino que el presidente nos convocó y que la sociedad asumió desde el inicio. ¿Hay alguna autocrítica para hacer, Argimon, como gobierno? Bueno, las autocríticas me parece que se hacen en determinados momentos, hay que dejar un poco que los procesos se verifiquen y en un momento determinado, nosotros no hemos cumplido aún un año que aparecieron los primeros casos, se va a verificar en marzo. Me parece que allí se puede hacer un balance que obviamente también tiene que ver con el comportamiento o cómo fue afectándonos a nivel de los distintos departamentos, fue un tema dispar, todos lo vivimos, entonces me parece que es un buen momento de pronto para ajustes que las autoridades sabrán aconsejar, aunque la decisión obviamente, como el presidente lo ha dicho, es política. A mí si me permiten, yo quiero, porque es bueno a veces contar algo que no es muy conocido, a las pocas horas del presidente de la República conocer que se estaban verificando los primeros casos, tuvimos una reunión, los dos conversando de lo que significaba esto. Recuerden que recién habíamos asumido y teníamos una proyección, tanto el presidente en el Ejecutivo como yo en el Legislativo, de mucha programación y esto venía a afectar nuestros primeros meses y no sabíamos que el trayecto iba a ser tan largo. Y recuerdo que en la charla que manteníamos hablábamos de lo que iba a significar todo esto. Ahí me habla de esa libertad responsable que él entendía que teníamos que tener y a su vez inmediatamente hablamos de lo que significaba en la vida de los ciudadanos en un momento donde se verificaba sin lugar a dudas la posibilidad de mucha angustia, mucha inseguridad, por lo que significaba la presencia de un virus que no conocíamos bien. Y en ese sentido, una de las primeras medidas que toma el presidente y que lo puedo decir porque me encomendó trabajar con especialistas en esa materia fue inmediatamente restablecer una línea para que la sociedad, si tenía algún momento de angustia o de situación límite pudiera encontrarse con especialistas vía telefónica y es el 0800-1920 que el otro día pudimos ver cómo en el informativo de este canal se daba un balance y creo que la psicóloga Jimena Píriz hablaba de la importancia de haber tenido esta herramienta. Digo esto porque cuando uno habla de la pandemia habla de los efectos económicos ustedes hablaban de mi podcast que ustedes vieron que es una herramienta que tengo un poco para reflexionar con la ciudadanía el aspecto de la salud mental debe estar desde el primer momento considerado en las políticas públicas por todo lo que conlleva. Así que cuando hablamos de evaluaciones si va a haber autocrítica me gusta poner esto también en el conocimiento porque a veces pasa desapercibido y sin embargo fue uno de los primeros puntos que se consideró en este tratamiento. Argimon, el próximo 1 de marzo se cumple un año del cambio de gobierno el presidente Luis Lacalle Pou ya anunció que va a concurrir al Parlamento a dar un informe sobre lo que fue este primer año ¿Ya avanzaron algo de dónde van a estar su foco en ese mensaje? Y concretamente ¿cuál es el rol que va a jugar el Parlamento a lo largo de este año? Porque el año pasado era un año bueno, apareció la pandemia también era el año del presupuesto y el año de la ley de urgente consideración fueron tres hitos muy importantes que demandaron mucho trabajo ¿este año cómo lo van a encarar desde el Parlamento? Bueno, en primer lugar sí, en la última reunión ustedes saben que nosotros tenemos reuniones bueno, nosotros tenemos reuniones habituales con el presidente intercambiando distintos aspectos y bueno, y haciendo evaluaciones y también proyectando en la medida de lo que estos tiempos nos permiten y en ese sentido en el último Zoom porque él está en cuarentena debido a su viaje a Brasil me comentó su voluntad de venir al Parlamento Nacional a efectos de hacer ese balance del primer año en el Parlamento Nacional ustedes saben que esto puede verificarse a través de un informe por escrito sin embargo el presidente ha optado como algún otro presidente lo ha hecho en la historia venir al Parlamento y creo que en estos momentos donde las sociedades el mundo y la sociedad uruguaya por ende está pasando momentos donde los liderazgos son tan importantes que el presidente venga a hablar a la Asamblea General no es un gesto menor así que sí no sé el contenido del discurso del discurso de la evaluación que va a hacer el presidente sé que que estaba trabajando en eso así que esperaremos al primero de marzo obviamente el Parlamento ustedes saben el presidente fue parlamentario yo soy una defensora cérrima del rol de los parlamentos y en ese sentido el año pasado ustedes saben que pese a la pandemia el Parlamento no dejó en ningún momento de reunirse con un protocolo muy estricto del servicio médico del poder legislativo y me gusta resaltarlo porque allí obviamente estuvo la presencia y la decisión de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en un momento difícil para la sociedad no había la más mínima duda de todos los partidos con representación parlamentaria que teníamos que trabajar y estar acompañando las decisiones respecto de lo que la sociedad necesitaba y ahí se dio un tema muy atípico y es que comparado con otros años este fue un año de alto nivel de producción legislativa para ser el primer año porque como ustedes decían bueno es un año muy signado por el presupuesto rendición de cuentas presupuesto este año se había prometido a la población en una campaña una ley de urgente consideración se envió la ley de urgente consideración se trabajó en esa ley no solo trabajaron los parlamentarios sino los parlamentarios en la comisión respectiva recibieron aportes de la sociedad organizada nos dimos modalidad presencial tan importante en un parlamento pero también nos dimos formas que la tecnología hoy nos permite para sesionar y escuchar a la ciudadanía y se dio muchísimo un trabajo porque ustedes entenderán que había que acompañar decisiones que precisaban un marco legal para extender seguros de paro la tiración del fondo coronavirus en fin hubo una cantidad de medidas que precisaban de apoyo parlamentario y la verdad fue un año de muchísima producción legislativa y terminamos obviamente con la sanción del presupuesto nacional que le da el marco para trabajo agroviado Argimon recién comentaba el hecho de cómo ha influido la pandemia en la parte económica en la parte social y todo lo que ha sucedido durante el año pasado en el que mucha gente por ejemplo quedó sin trabajo muchos se han podido reincorporar pero otros no hay ollas populares en cada barrio pensando hacia el año que viene en un nuevo año en el que esperemos que las vacunas estén y que esto afloje pero más allá de eso hay que hacer planes ¿cómo está pensando el gobierno en poder asistir por un lado a estas personas que tienen que utilizar las ollas populares porque no han tenido la posibilidad de trabajar y a quienes por distintas razones de protocolo no han podido trabajar y en algún momento se les ha dado algún pequeño subsidio ¿está pensado trabajar ahí? Sin lugar a dudas parte seguramente de los anuncios del próximo marzo tengan que ver con lo que se va a ir instrumentando para poder seguir acompañando este proceso en lo económico y en lo social porque obviamente van de la mano así se visualizó desde el primer momento ustedes vieron que desde el Mides se trabajó muy de cerca los temas de las vulnerabilidades en distintos niveles de acción pero también hay que tener o seguir con batería de medidas respecto a lo que precise cada sector de la sociedad y prevenir cualquier situación en eso el gobierno me consta está trabajando desde el primer día y eso creo que es muy importante que el presidente así como nos lo dijo en aquella conferencia de prensa hablándonos directamente es muy importante que el gobierno haga los anuncios de los pasos a seguir en los meses que vienen que evidentemente tienen también una línea de trabajo respecto a lo que son efectos que todavía por un tiempo vamos a recibir de esta pandemia si pasa en el mundo ¿verdad? Buen día Argimon la llevo un poquito para atrás Buen día Buen día a la entrevista usted hablaba recién y ha sido muy notorio el esfuerzo de acercar el parlamento a la gente es decir en las redes sociales hay una web que la gente puede proponer leyes o comentar los anteproyectos de ley todo eso ha sido muy notorio pero al tiempo que recordaba eso también hablaba de que este año se votó una ley muy importante que es la ley de presupuesto y siempre me pregunto lo mismo cuando salen los proyectos de ley de presupuesto o rendiciones de cuenta son leyes que están redactadas de una manera que parecen a propósito para que la gente no pueda entenderla si hay algo que es importante para la ciudadanía es entender la ley de presupuesto porque es donde se va a invertir durante 5 años el dinero de todos nosotros es un tema que está sobre la mesa tratar de mejorar la técnica de redacción legislativa de leyes tan importantes sí ustedes vieron que el año pasado como bueno Leonardo hacía referencia y hemos estado tratando de pese a hacer un año atípico a llornar todo lo que tiene que ver con la utilización de todas las herramientas a efectos de acercar el parlamento con la transparencia que eso implica a la población de todo el país y por eso instalamos distintas redes se trabajó tratando de hasta dar una impronta una imagen institucional amigable para con la ciudadanía en ese derecho que la ciudadanía tiene de saber qué hacemos sus representantes y ahí viene y yo sé que a Leonardo esto le va a interesar porque me consta en sus investigaciones que este es un tema que seguramente lo conoce y es qué significa representar en el siglo XXI ese tema tan importante en un país de las pocas democracias plenas de América Latina es decir lo que implica mirar un poder legislativo del siglo XXI y en ese sentido parte de esa lógica de acercarnos a la ciudadanía utilizando todas las herramientas que la tecnología nos permite también hace que en la interna tengamos que mirarnos y optimizar todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa con los procesos que nos damos dentro del parlamento y con el pensar la estructura del poder legislativo hablar de gestión humana de la tecnología de ese parlamento cercano y en ese sentido el cumplir al final finalizar este mandato 100 años la sede del poder legislativo nos nos permite una reflexión bien interesante y también desafíos por eso nuestra propuesta ahora sí en el presupuesto del senado y de la comisión administrativa que es quien digamos administra el mundo de las cámaras hay desafíos hacia el parlamento del siglo XXI que van en sintonía con un parlamento moderno lo trabajamos con la cámara de representantes con la presidencia del diputado Martín Lema tratamos tratamos de que las dos cámaras tuvieran un hilo conductor en una reestructura que con los otros partidos políticos y por supuesto con representación de funcionarios se va a realizar vamos a ir pensando ese parlamento del siglo XXI que si todo sale como esperamos creemos que va a ser un fortalecimiento institucional en esos procesos de ayornamiento que los parlamentarios debemos hacer precisamente para que ese concepto de representación tenga vigencia igual yo iba al modo de redactar la ley de modo que no sea que sea intelegible también por eso digo todo lo que implica soportes para mejorar la actividad legislativa están previstos porque bueno precisamente entendemos que forman parte de los aspectos múltiples aspectos que el parlamento tiene que optimizar en estos tiempos y bueno y queremos y en eso hemos estado conversando con representantes de todos los partidos políticos bueno avanzar en términos de modernización y optimizar todo lo que tiene que ver la gestión legislativa incluye la redacción que preocupa Leonardo y nos preocupa varios los asesoramientos ustedes vieron que la semana pasada suscribimos un informe con AGESIC a efectos de modernizar todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo que llevamos adelante implica un trabajo en conjunto de técnicos del poder legislativo con AGESIC nosotros también tenemos para aportar así que nos pareció muy interesante esta apuesta a punto y en eso estamos avanzando se nos termina el tiempo le pido brevemente una reflexión que le quiero preguntar para cerrar usted que es la primera vicepresidenta electa de nuestro país y una histórica defensora del rol de la mujer no solo en política sino en distintos niveles de la sociedad ¿le ha costado más los logros que ha tenido por ser mujer ¿le sigue costando? ¿cómo ve esta realidad en Uruguay ahora? brevemente en realidad creo que todavía si bien han habido avances notorios todavía queda un trecho y nos parece que estos tiempos que están marcados por el ascenso de mujeres en lugares de decisión van a colaborar a esa apertura más amplia que debe darse mucho más en una sociedad con la adhesión democrática porque tiene que ver esto con un tema de democracia con esas miradas complementarias que están en la sociedad Beatriz Argimon Vicepresidenta de la República un placer como siempre conversar con usted muchas gracias por acompañarnos aquí en Desayunos Informales buen día nos estamos viendo muy bien bueno 8 de la mañana 56 minutos